Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Si tú dices que tú cantas al Señor, que se te note, que se te note Si tú dices que tú cantas al Señor, que se te note, que se te note Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor Todos juntos Que se te note, que se te note que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note. Cuando me vi desnudo y sin aliento, arándome al desierto y sin amor. Cuando sentí que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Llegaste Señor, por ti seré más fuerte en el camino, por ti seré un héroe ante el dolor. Señor, yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte en el camino, por ti seré un héroe ante el dolor. Señor, yo sin ti, yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Cuando me vi desnudo y sin aliento, arándome al desierto y sin amor. Cuando sentí que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte en el camino, por ti seré un héroe ante el dolor. Señor, yo sin ti, yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte en el camino, por ti seré más fuerte en el camino. Por ti seré más fuerte en el camino, por ti seré un héroe ante el dolor. Señor, yo sin ti, yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. de mi tal, de mi redención, aquella mujer sierva del Señor, me llevo en mi medalla de consagración, más aún, dentro de mi corazón, tu eres la Inmaculada Concepción, asunta al Cielo, por gloria a Dios, todo tuyo, soy mamá, eres tú, hija predilecta de Padre, Padre admirable del Hijo, esposa del Espíritu Santo, eres tú, la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, partícipe vital, de mi redención, eres tú, mamá, eres tú, hija predilecta del Padre, Padre admirable del Hijo, esposa del Espíritu Santo, eres tú, la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, partícipe vital, de mi redención.